... Como lo anunciamos, ya está con nosotros el ex legislador del PSC abogado Luis Almeida me confirma Jorge, si ya lo podemos poner en pantalla ya está listo en pantalla, está en estudios por primera vez viene a los nuevos estudios de Ecuador en directo primero felicitarlo primero felicitarlo tienen una muy bonita instalación decirle a toda la inmensa audiencia de este gran portal que los felicito por tener un gran trabajo y decirles a mis hermanos que siempre estoy firme a defender los sagrados intereses del país, a mi me han votado dos veces desde el parlamento, con esta la tercera porque siempre ha habido problemas, una consulta popular algunas otras cosas en ese sentido la desesperación del señor Lazo hizo que el litio se le descontrole a consecuencia de esas yo investigué que es el litio falta de agua el litio lo vuelve loco al ser humano cuando tienes una diabetes de ese concepto y ahora le acusa al señor Correa de que tuvo que hacerlo porque para parar el Correísmo eso es una cuestión antidemocrática lo que está diciendo él le dice ya le voy a leer textualmente textualmente lo que dice el presidente Guillermo Lazo el ya mismo expresidente señor Lazo a ver él dice que hizo la muerte cruzada porque tenían listo un plan macabro que primero iban por él luego por la fiscal luego por el procurador contralor y el retorno del expresidente Rafael Correa es una situación cobarde es una situación cobarde por decir eso primero yo creo que es lo contrario que hay que plantear hay que plantear en el país una reconciliación nacional después del desastre del gobierno que ha tenido el señor Lazo vea es eso por eso le dije yo que tiene que ver que es el litio que el litio es una cuestión química que tiene el organismo que lo se descompensa y lo vuelve loco al ser humano todas las tardes le pasa eso entonces y después acusa a otro de una cosa de una locura de él lo cierto es que este gobierno no nos ha dado comida no nos ha dado alimento no nos ha dado seguridad no hay una sola obra en nuestro país así es que el expresidente Lazo que ya mismo será expresidente porque él mismo se recortó su tiempo así es que vamos a ver que es que es que es que se le hace para presidente oiga ni a balas he elegido el señor Lazo yo creo que habría que buscar una gran cantidad de precandidatos para que haya un solo candidato de los sectores y en todo caso veamos lo que le pasa pero él ha de creer que al querer manejar las cosas como dictadura el Consejo Electoral persiguirá a los partidos políticos o a uno de los que quiere perseguir es al partido Pachacuti para que no tenga candidatos nosotros aliados de partidos social cristianos y social cristianos espero que no hagan ningún problema pero eso hay que advertirlo y no quiere advertirle alguna cosa a los otros partidos políticos para que no puedan tener candidatos o sea si quiere ganar una elección como burra amarrada como decimos nosotros en el campo la situación es distinta lo cierto es que el país el 96% de los ecuatorianos lo rechaza al señor Lazo no es porque ahora demuestre ser valiente ni nada de esas cosas no hay ninguna valentía eso es una gran cobardía el hombre demócrata va y reconoce fallece señores ayúdenme ayúdenme a corregir las cosas eso es hacer el hombre honrado doctor el CN ya convocó para sesionar esta noche a las 20 horas es que están desesperados para hacerlo pero el consejo la corte constitucional en el momento que resuelva algún control constitucional sobre lo que ha instado ilegalmente el señor Lazo puede tirar abajo pero ya una vez que se está el periodo electoral ya no pueden no señor si el tribunal supremo electoral no es más que nadie en el país el único control constitucional que hay como máximo organismo es la corte constitucional si es que la corte lo quiere hacer también eso es otra cosa pero la corte tiene una obligación histórica de hacer una situación de orden de control constitucional en este caso así es que lógico han de estar emocionadísimos los del consejo nacional electoral que bien me dio otra elección ¿cómo debo decirle legislador o ex legislador? yo soy legislador toda la vida y no tengo miedo en decir que he sido muchas veces diputado y muchas veces asambleísta que le llaman ahora pero yo soy un legislador el legislador vean textualmente que significa ser legislador yo soy abogado como tal lógico los lazistas se esmeran por decir ex legislador ex asambleísta yo sigo siendo legislador siempre y seré legislador hasta el último tiempo de mi vida los porque hasta leírlo en mi propia conciencia claro lógico uno tiene que hacerlo todo un siempre siempre legisla ¿no? aquí todo el mundo legisla o lo legisla o lo legisla también oiga ayer fueron varios asambleístas de Pachacútic los que estaban cercanos al gobierno entre ellos estaba el doctor Ricardo Vanegas al palacio de Carondelet ¿qué fueron a hacer ellos? oiga alguien me pasó un pajarito siempre siempre está el video oiga a mí me dicen a mí todos me lo cuentan todos me lo chamullan todos me avisan y el tema es que estaban reclamando y y y porque mira ahora nos quedamos hasta sin empleo dice ahí está la foto el video nos quedamos hasta sin empleo uno está agacha la cabeza la otra también agacha la cabeza pregunto le estaban reclamando algo al señor Vanegas otros dicen que iban por la segunda parte el tema es ese pero él le hace de comandante de ese equipo si se da cuenta hay otros videos inclusive que se lo ve de los otros lados él lidera ese grupo de asambleas pero es lógico por los 11 que lideraba ahí don Ricardo Vanegas que vamos a ver si que ganan las elecciones él será candidato tal vez por Pachacuti mismo no creo no creo primero que le está destruyendo Pachacuti no yo creo que se va con el candidato entre comillas oficial el señor el señor como se llama don Villa vamos a ver don Villa no saca ni 80 mil votos vea yo le puedo decir todos esos denunciólogos siempre han sacado 40 mil 50 mil votos yo le digo máximo 80 mil así vaya a buscar a las personalidades más importantes que tampoco pero ya anunció que la hija del expresidente León Febrez Cordero Liliana Febrez Cordero es una de las personas que va a apoyar su candidatura habrá que ver si es candidata también habló de Patricio Carrillo el ex ministro del interior para doña Liliana Febrez Cordero una gran dama guayquileña pero yo no creo que ella vaya a participar Patricio Carrillo también es otro de los que puede ser pero la fiscal Diana Salazar pero yo creo que ya desmintió la señora fiscal Lidia Salazar oiga eso es que casi como decir oye yo demuestro que yo tengo el poder en el país esa es una actitud de torpeza lo que ha hecho don Villano esa es la verdad pues don Villano tiene siempre su mensaje y a veces es un poco amenazante en algún momento me llamó molesto porque lo había entrevistado usted cuando habló sobre el tema de el señor Cuesta que lo denunciaba pobre hombre don Villano vea este chico era un pasador de agua y cuando usted lo ve al coronel al coronel Lucho Gutiérrez en el 21 de enero en la cual pues lo que servía era para pasarle agua a uno de los dirigentes de la Conaya y periodista yo me acuerdo muchos años lo vi ahí en Petroecuadora andaba con una grabadora hecho el periodista en realidad lo que era no 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 yo no creo que primero se haya graduado no sé yo me gradué en la Universidad de Guayaquil título de abogado y ahí soy profesor de la Universidad de Guayaquil tengo otros títulos en otras universidades también pero eso no se trata de los títulos se trata por último de hacer las cosas en favor de la verdadera noticia de las libertades de expresión yo no soy competencia de él vamos a ver si seamos competencia o no pero lo cierto es que el país quiere no gente que viva de la política sino gente que viva haciendo el servicio a través de la política eso es lo correcto yo no para mi beneficio ningún centavo del parlamento yo no yo no tengo nada que ver yo vivo de mi vaca de mi cacao de mi profesión de abogado que es lo que toda la vida he vivido toda mi familia en sí yo soy un hombre entregado a la causa del país ayer decía el ministro de finanzas que este van a hacer en seis meses lo que tenían planificado hacer en dos años ahí el pueblo se dará cuenta el avasallo que van a hacer lo que van a hacer es tratar de recaudar más dinero a los espectáculos públicos lo que van a hacer es avasallar a la gente para recaudar más dinero y pagar deuda ese es el gran negocio de ellos por eso disolvieron el parlamento por eso lo hicieron ilegalmente inconstitucionalmente lo disolvieron tal vez porque no tenía los votos o si yo le quiero ser sincero o se cansó de que tanto yo creo que el litio lo volvió loco pero yo creo que en un momento determinado tenían los votos ellos en un momento determinado estos operadores que tenían el señor Vanegas el señor Vanegas habló conmigo ay Lucho a usted lo llamaron para que se vaya tú estás loco tú estás loco ¿al otro lado? ¿no crees que? no, no me alcanzo a plantear tú estás loco yo no conversó con nadie de ustedes en lo personal he sido conocido contigo pero no no tengo nada que ver pero andaban ahí atrás de la gente insistiendo que se vire la gente están loco ahora que le dicen mire ustedes como van a reclamarle ahí la segunda parte de los acuerdos o qué oigan otro palo es inteligentísimo y después están diciendo que me va a hacer a mí un un sorteo de un chancho para ayudarlo muchas veces la diferencia mía y ustedes es que me refiero al señor Banegas es de que yo no vivo desde el sueldo del legislador yo vivo de otra cosa de otros ingresos de mi familia y además yo soy tipo honesto me arropo hasta donde la sábana alcanza soy muy generoso verdad que soy generoso soy muy mano abierta por eso no administro nada esa es la verdad lo han criticado mucho porque dicen que el sueldo no le alcanza pero es que mire tiene que usted ver la totalidad del tema yo dije que los impuestos han ahogado a la gente que hay mientras el hombre pobre gane 300 dólares perdón 13 dólares de jornal diario y a veces un día un salario mínimo vital que no hay para todos unos que no tenemos nada inclusive habló de las hablé de las polillitas en los barrios si sabe que son las polillitas no la gente que está en la jiquita ahí viendo que que se fuman la gente no gana nada mi querido amigo hice un comparativo de los legisladores en la cual ganan 4 mil 500 dólares y resulta que 4 mil 500 dólares usted no recibe los 4 mil 500 recibe 3 mil 300 por la cantidad de impuestos que hay es terrible entonces eso yo que yo pago abogados extras que yo pago a mi me gusta atender a mi gente yo usted va a ser generoso yo soy generoso yo no puedo decir dicen que es una de mis fallas yo no soy mezquino yo no soy mezquino por decir alguien algún líder de un sector popular lo atiendo le doy una ah pues vaya yo eso no lo quiero decir y eso es parte de lo que le da la asamblea inclusive de recursos de mi propia familia o de mis recursos particulares a mi una vez mi papá estaba vivo a mi mamá y me dice quítale la administración de esa propiedad a mi hijo porque nos dejará a Chiro y es porque yo a mi me quiebran fácilmente la verdad soy bondadoso bueno así es difícil que alcance un buen sueldo a ver sigamos con el tema de la muerte cruzada esta es una especie de dictadura camuflada totalmente pues la desesperación el litio lo volvió loco al señor Lazo al expresidente Lazo porque dentro de poco ya es expresidente lo volvió loco y se desesperó ¿se quedará solo 6 meses? pero que no excepto que se ya la dictadura está consolidándose ahorita pero a la fuerza ni a bala es elegido nuevamente presidente de la república ¿no? a no ser si de pronto cumple con todo lo que había ofrecido ¿no? ¿qué va a cumplir? que nos bajen todos los impuestos no lo va a hacer no lo va a hacer porque él privilegia pagar deuda externa y matar de hambre al pueblo no tiene sentimientos mi querido amigo vea ahí hay un poco de troles yo no me asusto porque son estroles ¿no? enseguida uno dice una cosa y le tergiversan toda la cosa porque quieren confundir a la población pero le sale el tiro por la culata porque la gente sabe que no tiene como comprar que no hay dinero circulando que no hay una buena educación y que por último como no hay trabajo no hay empleo hay delincuencia ningún delincuente quiere estar preso mi querido amigo esas son cosas sociológicamente analizadas por lo tanto yo creo que el señor Lazo ha fracasado como gobierno y será un expresidente sin ninguna ni pena ni gloria ¿qué le dice al presidente cuando habla de que la asamblea no le ha dejado cumplir su su plan de gobierno mi querido amigo primero que no tiene plan de gobierno dígame ¿cuál es el plan de gobierno presidente? si lo escuchó en las declaraciones yo escucho todo la asamblea es la culpable es una lavada de manos cobarde porque el demócrata no hace eso el demócrata escucha a todos entonces vea y yo creo que se equivocó porque el señor Lazo creo que no tenía los votos para la destitución se asustó o sea Litio lo volvió loco esa fue la verdad o sea no tenía o si tenía o sea no tenían los votos para poderlos destituir o sea en un momento determinado o tenía él votos para evitar la destitución son 46 votos que necesitaba tener y como habían arreglado a mucha gente y ya usted ve como están haciendo cola para ir a reclamar en la segunda parte entonces tiene sentido todo lo que yo digo entonces mientras el pueblo nuestro reclama por crédito barato los chulqueros siguen cobrando intereses carísimos y esas son las consecuencias de las muertes en los barrios y toda esta cosa porque la gente no puede pagar o porque se gasta la plata en otra cosa entonces eso es lo que está pasando ¿qué plan de gobierno ha tenido el señor Lazo? ninguno solo encarecerle la vida a los más pobres a la clase media destruida oiga es rechazado usted ve toda esta gente que llevaron a a Quito fue gente que la obligaron a llevar de los empleos públicos a mí me llamaba Lucho aquí voy te voy avisando todo lo que pasa hermano que ni sé cuánto vea tenemos que pagar todo y hasta nos han dado un anticipo si es que queremos eso no eso no se puede hacer la gente la gente tiene que ir por voluntad propia o si tiene una organización y da por militancia como tiene que ser entonces usted ve que dinero circulando no hay dígame usted donde hay dinero circulando no hay donde hay una nueva construcción de obra no hay no hay entonces eso es buen gobierno o mal gobierno es mal gobierno esa es la diferencia por lo tanto yo creo que este gobierno ha fracasado un remedio de dictadura que se espera la dictadura para ese carro loco en un momento determinado ¿cuánto tiempo hay que esperar ese pronunciamiento de la corte? no sé ahora espero que tampoco lo dejen para las calendas griegas pero ellos serán los responsables de una o tendrán la oportunidad de demostrarle al país que hay un ordenamiento legal y constitucional vea usted que ya están hablando de hacer cambios económicos y ni siquiera le han consultado a la corte de esos cambios económicos el clarito dice puede o podrá dictar decretos para el manejo económico sin embargo están decretos para manejo económico eso va a la corte previo informe de ellos puede hacerlo sin embargo los cuales ya quieren cambiar hasta el código del trabajo o sea quieren fregar a la gente aquí en el país ¿qué va a pasar después de que Lazo deje de ser presidente de la república en seis meses? si es que dura seis meses en todo caso nuestro pueblo que es un pueblo muy inteligente sabrá pues arbitrar las medidas necesarias para aquello y vamos a ver si es que saca diputado al señor Lazo cero votos en todo el país al señor Lazo y todos sus aliados todos todos sus aliados que llevaron a este desastre vea él no puede ni siquiera acusar al parlamento de que hubo agresiones cuando él estaba ahí nada él hablaba le aplaudían suerte el resto no aplaudía y Lucho Almeida escuchándole por eso es que yo digo me duele la patria le voy a mandar el discurso completo y usted va a decir Lucho usted hizo lo que tenía que hacer yo soy un hombre con mucha experiencia política soy político desde los 14 años dedicado por completo desde cuando fui presidente de un colegio aquí de la ciudad de Guayaquil varias veces y hasta ahora yo soy un hombre de servicio pero quiero decirle que toda mi accionar siempre será en favor de los más sagrados intereses de los más pobres y de la clase media y de nuestra gente que siempre ha tenido la bondad de votar por mí y por todos nosotros ¿Qué criterio tiene con la postura que tomó el ministro Henry Cucalón alguien que fue parte del Partido Social Cristiano y que ahora pues es prácticamente el hombre orquesta del gobierno? yo no sé si es orquesta yo lo único que dije en algún momento que siempre lo conocí como una persona sangre chinche que es sangre chinche que llegaba aquí no entraba el hombre con un orgullo de no sé qué oye así a la larga él y yo muertos la cadávera igualita y todos vamos y vamos a la tierra todos así que aquí no hay orgullos ese es el problema de cierta ignorancia la humildad es la mejor de las cosas la humildad la solidaridad la mano amiga ese es el verdadero político no se trata aquí de que el que más odia debe ser el jefe de estado ni el presidente ni los ministros ni los asambleístas no si es al revés oiga nunca entendieron el mensaje del cristo del crístico a través de los miles y miles de años yo no hablo de dos mil años yo hablo de seis mil de ocho mil de treinta mil años cuando RIM YIMA ORAM el gran legislador vino con códigos morales del ser supremo diosa a través de de todos de Yahweh de Adonai de él y el yoso del chiopo también fue uno de los que estuvo detrás de la de la de la todo el mundo lo denunció a él todo el mundo lo ha denunciado a él que ha estado allí quizás ellos han de estar contentos con lo que pasa los que no se dan cuenta que después de seis meses ellos ya no están aquí y a correr que todo es pampa ¿no? si se da cuenta ese es el problema entonces no puede haber un país así con odios y rencores con persecuciones por eso es que Lucho Almeida plantea un gobierno de reconciliación nacional un gobierno de unidad un gobierno donde todos nosotros nos perdonemos y perdonemos y pedir perdón también lógico por lo que no han hecho por lo que no se ha hecho y nadie me puede reclamar a mí que yo no he hecho lo que yo soy el legislador que más proyectos de ley ha hecho y el que más intervenía en el parlamento nacional a veces los chicos más jóvenes decían y yo aprendí porque siempre anduve con personas mayores mi papá me decía eso y bueno dije tú ¿por qué sabes de todo? porque yo me preparo yo tengo tu lente no lo veo bien hasta 3.75 porque yo leo bastante yo me preparo todos los días y escucho no es que oigo escucho a la gente y ahora ¿dónde está la cosa? en el verdadero mente ser solidario nuestro pueblo quiere un gobierno de mano amiga un hombre que nos ame no un presidente que odie o autoridades que odien ¿el acuerdo que tenían con UNES una vez que se deshizo la salida termina? ha habido buenas relaciones con ellos son buenos chicos buenas personas igual gente que viene de abajo luchando igual que nosotros que ha querido prosperar yo creo que a la gente hay que permitir que prospere porque todos tenemos que prosperar la gente que ha venido aquí a este gran Guayaquil es a prosperar no ha venido a fracasar por eso es que usted ve que vota siempre por líderes y cuando los líderes le fallan simplemente le recoge la sábana entonces hemos tenido muy buenas relaciones son muy buenos y excelentes chicos un acuerdo legislativo que nos obligó a estar juntos de una u otra manera porque éramos perseguidos por el mismo por el mismo fantasma por el litio entonces ese litio que es peligroso en un momento determinado pues es el que realmente ha sucedido y no sea que por esto me manden a matar pero es terrible si hay que controlar ahora las cosas que que pasan en el otro país yo por eso les ratifico señores yo no tomo yo no fumo yo no vacilo como eres aena yo no soy chueco nada de eso ni manejo tampoco y cuando manejo a veces es por una necesidad exagerada pero en todo caso uno tiene que ser honrado y transparente mi querido amigo eso es todo lógico yo no necesito más de lo que puedo para comer eso es todo mi querido amigo pero nuestro pueblo reclama todos los días reclama y reclama UNES siempre respetó ese acuerdo igual que el expresidente Rafael Correa son personas ¿cuál acuerdo? con el PSC bueno una coincidencia legislativa muy buena a mi no me consta de ninguna unidad con el señor Correa yo respeto por ser un político importante el país pero no es una una unidad firmada que ha habido ¿no? respeto consideraciones gente que cuando da la palabra la cumple las personas incolorables cumplen así es la gente caballerosa cumple eso es lo que tiene que ser yo soy caballero el señor Correa ha cumplido en términos de cuando da la palabra la cumple Nebot ha sido uno de los grandes propiciadores el que da la palabra la cumple y si alguna vez alguien ha fallado habrá fallado por otras circunstancias pero yo trato de cumplir la palabra por eso no hay que decirle a todo el mundo te amo tiene que decirle a que generalmente ama y al pueblo tienes que amarla con corazón fraternal pero otras cosas no puede hacerse claro Lucho Almeida va a seguir en la política soy político de toda la vida si Dios me permite hasta el último hálito de vida haré política y haré política desde varios puntos de vista nosotros los abogados nosotros los comunicadores sociales yo soy más en comunicación y desarrollo estaremos hasta el último hálito de vida tratando de ver cómo solucionamos los problemas de nuestra gente y por último aunque sea solidario con nuestra gente dándonos un abrazo ¿va a ser candidato para la reelección? no sé a mí nadie me lo ha planteado primero hay que esperar que la corte resuelva y segundo deciden el partido los estamentos los amigos los bloques los grupos los grupos sociales que pedirán o no pedirán lo cierto es que Lucho Almeida es un hombre preparado la diferencia entre Lucho Almeida y el litio y todos los otros es que Lucho Almeida no es mezquino ustedes son mezquinos bandidos yo no en la recta final de esta entrevista me gustaría consultarle sobre por ahí ciertos actores políticos y periodistas cercanos al gobierno le están planteando al presidente que vía decreto elimine el consejo de participación ciudadana y con no lo puede hacer ahí se configura la dictadura felizmente nosotros lo posesionamos rápido porque ellos querían hacerlo antes de el consejo de participación ciudadana tiene todas las atribuciones como organismo nominador de corregir las cosas que están por ejemplo el superintendente de bancos que lo quieren tener para avasallar al resto de gente y ver cómo le ponen más impuestos y más gastos a la gente por la utilización de los servicios bancarios allí por ejemplo el contralor cómo van a hacer con el asunto del contralor tiene que elegirse un contralor pero el concurso ha vuelto a foja uno no a cero sino a foja uno hay que hacerlo este señor del defensor público tiene cinco años mantenido por un por una resolución de un juez constitucional imagínese usted el avasallo esto tiene que corregir espero que haya buenos abogados yo confío mucho con el abogado Alem Vera que lo conozco desde muy pequeñito yo soy amigo de su padre paisano mío reosense gente que ha venido de abajo trabajando día a día así como yo trabajando día a día día a día pero siempre acordándonos de cuando nosotros éramos terneras por supuesto bueno es preocupante por ese tipo de de mensajes que están mandando algunos que son parte de ellos creen que han alcanzado el cielo lo que no saben que contradicen peor la cosa peor peor a pesar de este decreto pueden elegir el contralor ellos quien el consejo de participación pero lógico si está solo está solo encargado está solo encargado y a las demás autoridades pero lógico ellos ellos mismos porque en este momento por ejemplo podrían de los concursos podrían hacerlo el representante del parlamento es un administrador del parlamento no hay parlamento por ejemplo el superintendente está posesionado pero pueden desconocer o no o hacer esto o encargar a alguien como ya lo ha hecho el señor Ulloa el señor Ulloa encargó al señor posesionó directamente y no él lo encargó al señor contralor que no tengo ninguna animación personal al contralor actual vean como es esto el organismo nominador es el que hace todo eso doctor quiero agradecer después de los concursos cuando ya termine el concurso eso va al parlamento entonces después retomaremos el juicio político después retomaremos digo yo retomaremos yo no digo que voy a volver a de él pero retomaremos significa que la parte legislativa tendrá que retomarlo claro quiero agradecerle doctor por haber venido acá a Ecuador en directo felicitaciones a ustedes sigan firmes defendiendo los intereses que al último del país que al último termina ganando yo siempre siempre junto al pueblo ecuatoriano así que a mí no me amilanan yo perdí el miedo hace mucho tiempo cuando defendía mi ciudad Guayaquil hasta me trancaron dos tiros y no me amilané eso significa y no soy criminal por si acaso de ninguna manera pero hay que seguir defendiendo los intereses de la gente y hay que seguir ayudando a nuestra gente pero hay que ser solidario de verdad no mezquinos gracias al doctor Luis Almeida ex asambleísta del partido social cristiano